¿Qué onda mi gente? El día de ahora venimos a una localidad de la película de Sangre por Sangre en el Panteón del Este de Los Ángeles donde enterraron a Juanito en la película de Sangre por Sangre Blood and Blood Out, Bound by Honor, como ustedes la quieran llamar, conocer y venimos a la tumba de Juanito, ahí se la dejamos te encontramos en otra localidad de la película Blood and Blood Out, Sangre por Sangre para toda mi gente que me sigue en Facebook, Instagram y Youtube, suscríbanse mi gente, ustedes pueden ubicar en la película de Sangre por Sangre una escena en donde Cruzito está escondido en un árbol y luego viene el papá, se la rima y luego le dice Cruzito que por favor perdóname papá, y luego el papá le dice eso jamás, si estás muerto para mí, como está muerto Juanito, te lo pueden ubicar, más o menos a esta cruz, y perdóname, perdóname papá, eso nunca, eso jamás, tú estás muerto para mí como Juanito, el funeral de Juanito fue más o menos por este lado de acá, más o menos como por aquí, en esta área de aquí, entre por aquí o acá, fue donde enterraron a Juanito, no sabemos exactamente en donde, porque en la película no se ve el lugar exacto, pero es la ubicación donde enterraron a Juanito, y otra de las escenas que ustedes pueden ubicar en esa misma escena, otra de las tumbas que aparecen en la película de Sangre por Sangre, cuando está el funeral de Juanito pueden ubicarlo por esta tumba que está aquí, esta de aquí sale en la película y ahora cuando Cruzito está escondido, antes había un árbol aquí, y Cruzito más o menos estaba aquí escondido, viendo el funeral de su hermano Juanito, estaba escondido porque nada lo quería ahí, y ya después de que el papá le dice que no lo va a perdonar, Cruzito con su bastón, se va el güey llorando, y pueden ubicarlo por esta tumba, esta tumba de aquí, pueden ubicarla en la película, cuando Cruzito se va bien agüitado, que no lo quieren, más o menos así estuvo la escena. Tres puntos importantes, no tres puntos como Spider, que pueden ustedes ubicar en la escena, en el lugar donde enterraron a Juanito, viene siendo esta piedra de aquí, esta tumba, el ángel que está allá atrás, y por último, porque también sale al último, la tumba de Cote Lever, la pueden ubicar por esas tres cosas y la otra cruz que está del otro lado, pero ahí se los puse en el video, y esta fue Sangre por Sangre en la escena, donde enterraron a Juanito en el Panteón del Este de Los Ángeles, para ustedes, desde Los Ángeles, California, suscríbanse, dejen sus comentarios, likes, y ahí se los dejo. Gracias. 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 Gracias.